Tonto Malembe Tonto Malembe Tonto Malembe Tonto Malembe Tonto Malembe la sortija que me dice Tonto Malembe la mañana del señor Tonto Malembe me queda floja en el dedo Tonto Malembe ya apretada en el amor Tonto Malembe me queda floja en el dedo Tonto Malembe ya apretada en el amor Tonto Malembe 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 Tonto Malembe